El Bailón El Bailón El Guapango es un son muy alegre y es un ritmo también movidito Que lo pueden bailar los muchachos y los niños también los viejitos No más suenan las notas alegres en la banda y el grupo norteño No más suenan las notas alegres en la banda y el grupo norteño Las parejas se van a la pista y se escucha la bota en el suelo Las parejas se van a la pista y se escucha la bota en el suelo Guapangoando y zapateando, me da gusto mirar a la raza Yo tocando muy contento, este ritmo que a todos encantan Guapangoando y zapateando, me da gusto mirar a la raza Yo tocando muy contento, este ritmo que a todos encantan Y saque el polvo compadre, saque el polvo Pero del piso primo ¡Zapateles! ¡Esto es cierto! Guapangoando y zapateando, me da gusto mirar a la raza Yo tocando muy contento, este ritmo que a todos encantan Guapangoando y zapateando, me da gusto mirar a la raza Yo tocando muy contento, este ritmo que a todos encantan Guapangoando y zapateando, me da gusto mirar a la raza